¡Suscríbete al canal! Había dicho que íbamos a hablar de The Killing Joke, pero la verdad es que prefiero posponerla una semana más para poderla ver en Blu-ray, para escuchar el audio latino, porque las funciones especiales que se realizaron en Cinemexpress, bueno, fueron en inglés, que se oye bastante bien, la voz de Mark Hamill es gloriosa en todos los sentidos, pero también siempre me ha gustado y crecí con la voz del señor Rubén León como Joker. Entonces quiero esperarme también para verla en español y sobre todo para calificar los extras que son una parte primordial de los DVDs. Lo hemos venido comentando con esta miniserie de reseñas de DC Animated, que siempre hay unos capítulos extras que tienen que ver con la temática de la cinta. Algunos cuando son producidos por Bruce Timm, pues él mismo los escoge para decir yo quiero que este capítulo de la serie animada de Batman, de la serie animada de Superman, de la Liga de la Justicia, de Young Justice, Batman Brave and the Bold, pues estén acompañando. Entonces quiero esperarme bien para poder juzgar todo. Realmente no es una película para cine, esto nada más fue una cuestión que por la popularidad de la historia se decidió ponerla en cines de forma limitada, nada más como un detallito extra, un detalle especial para los fans. Pero en realidad es un Home Entertainment, así que tenemos que juzgarla con todo lo que conlleva que sea un paquete en Blu-ray, aparte de la figura que vendrá, que bueno va a ser muy parecida a las que ya hemos visto en Bad Blood con Nightwing, en Batman vs. Robin con Damian y Gods and Monsters con Becca, la mujer maravilla de ese universo. Y bueno, ya vieron, toca Linterna Verde, pero también toca Lights Out. Ah, cierto, Batman vs. Superman. ¿Por qué no ha salido la reseña todavía? Bueno, porque estoy tratando de meterle un poco más de edición, ya llevar un par de efectillos por ahí en After Effects, viendo cómo mejorar la secuencia de títulos, cuestiones más de producción para subir un poco el caché de esta serie de videos que hacemos para ustedes. Entonces también por eso va un poco tarde y porque no quiero subirla en domingo de cine, quiero que tengan su propio espacio para que no se diluya o se alargue de más con la lista de estrenos, con el resto de la reseña, sino que tengan su propio video y que no se sature tanto el canal de subirles dos, tres videos por día. Por eso Killing Joke y Batman vs. Superman se van a tardar una semana más seguramente, pero de que van a estar, van a estar. Así que empecemos con Lights Out, antes de que se me olvide, que es una cinta de terror de Warner producida por James Wan, alguien que ya conocemos bastante bien por su trabajo en Saw, que él fue el encargado de crear a Billy the Puppet, que es uno de los íconos más distintivos de esta franquicia, junto con la máscara de cerdo que usaba Jigsaw. Y también trabajó en Insidious, ya tiene por ahí un crédito de película de acción con Ryu 7 y lo vamos a ver próximo, bueno no lo vamos a ver, pero va a estar a cargo de la dirección de Aquaman para este universo cinematográfico de DC, que parece ser que va a tomar mejor rumbo. Job Jones, el jefe creativo de DC, ya también está asignado como la cabeza de todo este universo, algo así como lo que hace Kevin Fitch, Kevin Feige, Paji, realmente no sé cómo se pronuncia el apellido. Creo que en entrevistas dicen Feige, pero he oído gente decirlo de otra forma. Pero lo importante es que el rol que hace el señor Kevin con el MCU, ahora es muy similar el papel que va a tener Job Jones, donde va a supervisar todo y aparte se va a involucrar en los guiones, entonces él está supervisando el guión de Aquaman y James Wan pues va a dirigir toda la parte visual, así que seguramente se va a ver bastante atmosférico y bastante macabro la Atlantía. Aquí no dirige, aquí simplemente produce, da como el nombre así de, ah bueno yo ya he hecho películas de terror, entonces vamos a poner mi nombre en el cartel para que apantalle poco más, porque bueno el director es relativamente desconocido. Que se llama David Sandberg y que tiene cierta experiencia, se ha dedicado a hacer cortitos de terror, inclusive ya en el 2003 se había hecho Lights Out como una mini película, pero ahora ya le dan más presupuesto, le dan ya su debut filmico, en toda, ya con toda propiedad y está apadrinado por el señor James Wan. ¿Y de qué trata Lights Out? Bueno, básicamente relata la amistad enfermiza que tienen dos chicas, Sophie y Diana, que son compañeras en un hospital psiquiátrico, pero Diana tiene una enfermedad que la hace ser fotosensible, es decir, tiene alergia a la luz. Cualquier luz bastante fuerte, pues la pone, la lastima a Diana, ¿no? Entonces no puede tener las luces prendidas, no puede salir de día, tiene que siempre estar como recluida, porque cualquier fuente de luz es causa de dolor para Diana. Entonces, en esta recuperación que tienen durante su estadía en el hospital psiquiátrico, intentan un procedimiento, algo experimental para aliviarla y todo sale mal, como en todas las películas de terror. Por más buenas intenciones que tengas, algo va a salir mal y vas a generar el conflicto al demonio, al monstruo o lo que sea en turno, que es la parte atemorizante. Muchos años después, la familia de Sophie, que ella continuó con una vida más normal, pues se ve aterrorizada por la presencia de Diana, que no se ve, no la puedes ver a simple vista, porque es como una especie de fantasma, pero que afecta al mundo físico y el mundo físico la afecta a ella. Entonces, los hijos de Sophie, la hermana mayor beca interpretada por Teresa Palmer y el niño Martin, pues son los que tienen que tratar de salvar a su madre de la influencia de Diana y al mismo tiempo defenderse de Diana. Entonces, una película padre, entretenida, algunos jumpscares mucho mejor trabajados que otras películas de terror con más credibilidad, por así decirlo, o con más nombre. Aún así, muchas de las situaciones son bastante predecibles, pasan muy rápido, la duración es muy corta, entonces no se desarrollan demasiadas cosas. Y mi problema con este tipo de fantasmas es que tienen debilidades muy obvias y que tienes mil formas de defenderte. Un fantasma que solo puede atacar en la oscuridad es como absurdo, siendo que uno, te puedes esperar a la mañana siguiente y no pasa nada. Puedes ir al super, al home depot y comprar varias lámparas, comprar baterías y simplemente armar un fuerte, es como luz, no pasa nada. Hay demasiada luz a todos lados, salir de la casa y quedarte abajo de un poste de luz. Hay mil formas, mil maneras de conseguir fuentes luminosas como para que el fantasma realmente te haga daño. Inclusive puedes ir a una tienda de deportes y comprar los glow sticks que nomás los rompes y brillan y rodearte de ellos. Ni siquiera necesitas pilas, también tienes estas lámparas, estas linternas que son de fricción. Entonces le giras, le giras, le giras y puedes iluminar. Entonces es una forma tan sencilla de evadir al fantasma que pierde mucho impacto y pierde esta parte tan atemorizante. Aún así está bien ambientada, las actuaciones son bastante agradables, ningún personaje te cae mal, lo cual es muy importante que generen esa empatía con el espectador y te preocupe de cierta manera lo que les va a pasar a ellos. La transición de la madre para romper la influencia que Dayana ejerce sobre ella también se siente un poco rápida, un poco salida de la nada. Sí está la motivación de los hijos, vaya, pero siento que le faltó unos 20 minutos más a la película para poder explayarse más y poder desarrollar bien a sus personajes, que insisto, no son nada desagradables, no te caen mal, pero sí les falta un poco más de dinamismo y un poco más de intención y al fantasma no tener una debilidad tan obvia y tan marcada que, bueno, le quita mucho del suspenso que pudo haber dado. Aún así es una película que cumple bastante, me gustó más que El Conjuro 1, El Conjuro 2 me gustó más, pero sí es una película de terror mucho mejor que toda actividad paranormal. Entonces, si buscan algo que les dé miedo, que esté entretenido, pero que acepten que no les va a cambiar la vida y no va a ser importante ni relevante para el género como los clásicos del terror, pues bueno, Lights Out, cuando las luces se apagan, es bastante recomendada. Ahora vamos a la reseña de DC Animated que esta semana toca Green Lantern First Flight, el primer vuelo de Linterna Verde. De entrada tenemos que la voz de Hal Jordan es Christopher Meloni. Los viejos fanáticos de la ley y el orden lo identifican bastante bien, pero si son más para acá y han visto el DC Universe en cine, pues recordarán a uno del militar que desafía a Faroa, el Man of Steel, que se muere junto con ella al activar el Hyperdrive de la nave que trajo a Calera a la Tierra. Bueno, ese militar es Christopher Meloni y aquí le presta la voz a Hal Jordan. Otro easter egg respecto al elenco de voces que tiene First Flight es Sinestro, que está interpretado por Victor Garber, que lo conocemos como el Dr. Martin Stein en Flash, Arrow y Legends of Tomorrow. Es decir, en el CW Verse, las series de televisión de DC que ahorita están con mucho auge. El Profesor Stein, que es la segunda mitad de Firestorm, primero con Ronnie Raymond y ahora ya con Jackson, pues es la voz de Sinestro en esta cinta animada. ¿Y de qué trata? Bueno, es básicamente el origen de Hal Jordan como linterna verde. Tiene todos los elementos clásicos, Avin Sur, Los Guardianes, Sinestro o A. Es bastante simple en este apartado, que es muy similar a lo que vimos en New Frontier, una película anterior a esta, donde Avin Sur se estrena en la Tierra, le dice al anillo, busca un sucesor digno, encuentra a Hal Jordan y Hal Jordan se convierte en el nuevo linterna verde. Sinestro, pues obviamente ya tiene más historia y es, bueno, catalogado y bien visto dentro de la comunidad. Incluso los guardianes confían mucho en él, le es posiblemente el mejor linterna verde que hay en la corporación. Entonces es alguien con mucho peso dentro de la trama. Y es el que asignan a cuidar a Jordan porque es el primer humano, es el primer terrícola que se une a la corporación. Entonces todavía no le tienen mucha confianza y obviamente asignan a su mejor miembro, a su mejor elemento para vigilar al señor Hal Jordan. Pero Sinestro tiene un plan escondido, lo cual es bastante obvio. Digo, no te puedes llamar Sinestro y no ser villano. Y menos con tu bigotito de villano de película de los 50 cuando amarraban damiselas a las vidas del tren. Entonces creo que es un personaje que grita villano por todos lados. Y efectivamente, él está preparando un arma construida a partir del elemento amarillo. El espectro de emociones que tiene este universo, pues cada color representa una emoción. Entonces la luz amarilla es el miedo, que es la vulnerabilidad de la luz verde, que es el valor, el coraje, el me voy a rifar como los grandes. El poder de la voluntad, básicamente. También tenemos por ahí la luz naranja, que es la envidia, que solo tiene la freeze. Porque bueno, es tan envidioso que no quiere que nadie más tenga un anillo naranja. Entonces bueno, la freeze es el único orange lantern que hay. La ira es el color rojo, que son los red lanterns, que tienen obviamente a Atrocitus, a Dexter, que si han visto por ahí en un ojeando cómics, o inclusive en el nuevo trailer de Injustice 2, a un gato con un anillo rojo, bueno, él es Dexter. Atrocitus es este gigante casi bastante violento, por eso están los red lanterns. La tribu índigo, que funda después el mismo Avin Sur, que no estaba muerto, andaba de parranda, pues él funda la luz índigo. Tenemos el poder del amor, que son las... donde pertenece Star Sapphire, pero donde de repente son tantos nombres y tantas cosas, que es como el color violeta, vaya, ¿no? Bueno, rosa, es más como rosa mexicano, que es el poder del amor, y son las estrellas Zafiro, que Carol Ferris, la exnovia de Hal Jordan, se convierte en Star Sapphire. Después tenemos por ahí también el negro, que es con Necron, que es el único Black Lantern y puede resucitar a los muertos, y nos dio una saga bastante épica llamada Blackest Night, donde también vemos a los White Lanterns. Hubo un tiempo durante el New 52 que Kyle Reiner, uno de los Green Lanterns de la Tierra, pues absorbe todas las luces y se convierte en White Lantern, que tiene todo el... la combinación del resto de los espectros. Entonces, eso es como a grandes rasgos, así muy por encimita, todas las corporaciones, todos los Lanterns que existen, porque sí son varios. Y los Sinestro Corps, pues aquí también es como una especie de origen a por qué Sinestro pasa de ser un linterna verde a ser un linterna amarillo. Entonces, Hal Jordan descubre todo este misterio y esta doble identidad, esta doble cara de Sinestro, y logra recuperar la dignidad de los Corps, y logra convencer a Kilowog, que es como el linterna verde pesadón. Si vieron la película live action con Ryan Reynolds antes de que se redimiera y nos diera un excelente Deadpool, nos dio un Hal Jordan bastante mediocre. Pero bueno, ahí el que lo entrena, que es como un cerdo humanoide bastante marcado, bastante ponchado, bueno, ese es Kilowog. Así que es una historia bastante simple, bastante sencilla, hace un mucho mejor trabajo que toda la live action, si quieren entender más de la mitología del linterna verde, más de la relación Jordan-Sinestro, más de por qué el amarillo daña al verde, de dónde viene en los Sinestro Corps, pues es bastante, bastante buena. Yo la verdad la recomiendo mucho más que live action. No vean en live action, es bastante aburrida. Mejor vean esta. First Light es una buena película. No profundizan tanto en Hal Jordan, profundizan más en Sinestro, y a ratos se siente más como película de Sinestro, porque es el que tiene un arco completo de ser el linterna verde más respetado, a convertirse en el villano, y casi derrotar a los Green Lantern Corps. Evidentemente tiene que tener un final feliz, entonces tampoco esperen una historia que desafíe a Hal Jordan o lo dañen sus cimientos. No nos pasamos casi nada de tiempo en la tierra. Toda la película es en OA y en esta búsqueda policíaca, esta investigación del asesinato de Avin Sur que realizan Sinestro y Hal Jordan. Se van a entretener, es bastante, bastante buena. Y como siempre, si la quieren adquirir, les voy a dejar el link de Amazon México. Vete para allá. Para que puedan comprarla de forma original, porque recordemos que nuestra obligación como fans, si es que presumimos de ser fans y realmente somos fanáticos de este mundo de cómics, tenemos que hacer las cosas de manera correcta y de forma legal para que el dinero llegue a manos de los creadores y sigan dándonos más y más de todo esto que nos gusta. Es una relación simbiótica, sí, es una referencia a los simbiots, pero sí, funcionamos en una relación simbiótica. Los creadores de contenido hacen el contenido, nosotros los fanáticos lo consumimos de forma legal, de forma correcta para que sigan produciendo más y más. Así que es todo por las reseñas de la semana, ahora vamos a checar los estrenos. ¿Qué llegó a cines esta semana? Bueno, la Lights Out, cuando las luces se apagan, se acaba de estrenar hace dos días, el viernes, entonces están a muy buen tiempo de ir a checar, están todas las salas a nivel nacional. También tenemos la vida secreta de tus mascotas, la nueva apuesta de Illumination, ese estudio que desarrolló mi villano favorito y Minions. Ahora nos traen esta cinta que no he tenido la oportunidad de ver. Por ahí ya leí un par de comentarios que la catalogan como Toy Story con animalitos. Supongo que tal vez sí es algo de cierto, porque bueno, las mascotas supongo que no pueden mostrar sus comportamientos antropomórficos delante de sus dueños, pero bueno, es una cinta que está dirigida más hacia los niños. Entonces es la apuesta más grande para jóvenes, para un público infantil este fin de semana. No creo que sea mala, pero bueno, los que conocen el trabajo de Illumination y son fans de mi villano favorito más o menos saben cuál es el estilo de animación y cuál es el estilo de guión que maneja este estudio. También tenemos La Última Ola, que trata de un tsunami gigante que ataca las costas de Noruega. Entonces si les gustan todo este tipo de películas de riesgo, de películas de crisis, de películas de desastres naturales, pues pueden checar La Última Ola. Tenemos Que Mara Eternamente, traída directamente desde Italia, donde nos narra la historia de Amy, una doble de riesgo que, como el trabajo lo indica, pues bueno, tiene que vivir la muerte de varios personajes de forma constante y esto es un reflejo del pasado oscuro que ella está ocultando. También tenemos desde Europa otra producción europea, Alemania, Es el país donde se realizó esta cinta que se llama Queridas Hermanas, que es una historia romántica donde una hermana ya está casada, pero no está muy feliz en su matrimonio y la otra sueña con casarse, ubicada en 1788. Entonces las dos hermanas tienen como el mismo sueño, el mismo corazón y viven la vida de forma muy similar, nada más que están en situaciones diferentes. Estas son las cintas que pueden encontrar ya en cartelera este fin de semana, si quieren ir al ratito o quieren ir el miércoles o aprovechar alguna promoción, ya ven que luego las cadenas cinematográficas, sobre todo en el verano, ponen diferentes promociones para atraer más público. Y les recuerdo, o bueno, les informo, les aviso, que el próximo domingo vamos a tener la reseña de Suicide Squad. Si nos dan el embargo antes, si se levanta el embargo antes, pues bueno, la subiré antes como también una edición especial, si no, pues nos esperaremos al dominguito, pero ya se estrena el viernes 5 de agosto, así que todos los fanáticos de los cómics que están ansiosos por verla, si este Joker de entrada va a rifar, tiene unos zapatos muy grandes que llenar, no porque sea un payaso, pero porque el señor Heath Ledger, así como Jack Nicholson en su época, pues pusieron estándares muy altos respecto a lo que se espera de Joker en una versión cinematográfica. Confío en Jared, ahorita sin ver la película, nada más en puros trailers, confío en él y en el trabajo que está haciendo, pero bueno, hasta ver ya la obra finalizada no podemos estar seguros. Mi única preocupación es Will Smith, que siento que está actuando de Will Smith con pistolas, y de Margot Robbie, que ni siquiera se molestó en hacer un acento para Harley Quinn, que es básico, es parte del identificativo de un personaje como Harley Quinn, que tiene una voz muy específica desde su concepción, desde que Paul Dini se basó en su amiga Arlene Sorkin para crearla, Arlene Sorkin dio la voz, después Tara Strong lo hizo en Arkham, inclusive no me acuerdo el nombre de la actriz latina, pero también le puso una voz muy particular, y en ninguno de los trailers he oído a Margot Robbie hablando como Harley Quinn. Simplemente está bonita la niña, le pusieron el traje más slottie que encontraron en todas las versiones de Harley Quinn, entonces siento que esas pueden ser mis únicos problemas con su ser squad, el resto de la película espero que sea muy bien, pero eso ya lo hablaremos más adelante, la próxima semana, y también esperen Killing Joke y Batman v Superman. Recuerden que si se quieren suscribir es muy sencillo, al principio y al final del video sale un botón rojo que dice suscríbete, le dan clic ahí y pasan a formar parte de esta comunidad, activen las notificaciones para que se enteren cada vez que subimos un video, y mañana nos vemos para el lunes de show, primera parte con Alfonso Obregón, voz de Shrek, voz de Vox Bonny en Space Jam, voz de Ren en Ren y Stimpy, voz de Kakashi Hatake en Naruto, voz de Young Rat en Overwatch, una voz que hemos escuchado en doblaje bastante, bastante, bastante seguido, y que sigue siendo muy agradable, así que los vemos mañana para el lunes de show, eso fue Domingo de Cine, yo soy Kike, bye. Domingo de Cine, ¡Suscríbete al canal!